Ya son las dos, el año ha terminado En la casa abrazar a mi mamá Allá en la mesa hay un lugar preparado Para mi hermano que con nosotros No es un abrazo mamá, son dos abrazos Uno por mí y el otro por mi hermano Que el año nuevo lo devuelva a nuestro lado No es un abrazo mamá, son dos abrazos Uno por mí y el otro por mi hermano Que el año nuevo lo devuelva a nuestro lado Toma esa copa para brindar en familia Y celebremos la dicha del hermano Si se quiebra mi voz es de alegría Añorando tu regreso ser amado Toma esa copa para brindar en familia Y celebremos por la dicha del hermano Si se quiebra mi voz es de alegría Añorando tu regreso ser amado No es un abrazo mamá, son dos abrazos Uno por mí y el otro por mi hermano Que el año nuevo lo devuelva a nuestro lado No es un abrazo mamá, son dos abrazos Uno por mí y el otro por mi hermano Que el año nuevo lo devuelva a nuestro lado Tocan la puerta cuando ya despunte el alba Y es mi sorpresa al verlo allí parado Ha regresado mi hermano del alma Que el año nuevo no los trajo de regalo Tocan la puerta cuando ya despunte el alba Y es mi sorpresa al verlo allí parado Ha regresado mi hermano del alma Que el año nuevo no los trajo de regalo Danos un beso mamá, danos un beso Uno por mí y el otro por mi hermano Que el año nuevo lo devuelva a nuestro lado Danos un beso mamá, danos un beso Nada ni nadie podrá separarnos Porque la dicha perdurará a nuestro lado ¡Que la felicidad reine en todos los hogares! No es un abrazo, son dos abrazos Viejita mía para sentir tu regazo No es un abrazo, son dos abrazos Viejita mía para sentir tu regazo ¡Es tu regazo! Son dos abrazos, viejita mía para sentir tu regazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!